La verdad es que estamos aquí para intentar dar a conocer un poco más nuestro proyecto, conocer cara a cara a turoperadores también con los que trabajamos y ampliar el abanico de oferta. Pues yo creo que nos va a dar una visión más amplia de nuestro entorno, de nuestros compañeros, bodegas, hoteles y demás, y también de tener un feedback fresco de turoperadores y agencias que vienen a visitarnos. Y es un lujo estar aquí y ver tanta gente dedicada al enoturismo, con ganas de probar vino y de disfrutar de toda la cultura del vino. Gracias.